¡Aquí! 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 ¡Bodó! ¡Señor Abolillo! ¡Penal! ¡Sí, señor! ¡Sí, penal! ¡Benal! ¡Benal Abolillo! Todo el mundo prende su celular Frente a la pelota Román ¡Atento, Domínguez! ¡Román! ¡Bodó! ¡Gol de Panamá! ¡Gol! ¡Gol! ¡La pasión del pueblo se vive! ¡Con el auténtico sabor de Balboa! ¡Cuando maneja el tome! ¡Uno a uno! ¡El gol de Román! ¡El gol de Panamá! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡La acción o la ejecución! ¡Profe! ¡Derrubar a Torres como si siempre hubiese sido el jugador que cobrara penal!